En las madres Las madres son un ser todopoderoso que se define por tres frases características Primera frase característica, tú estás buscando la pelota, no la encuentras Mamá, ¿dónde está la pelota de las palas? Primera frase característica de madre En su sitio Vas al sitio de las pelotas, que es un sitio pequeño, y miras y no está Y vuelves a tu madre Mamá, que no está ahí, segunda frase característica de madre ¿Pero has mirado bien? Vuelves hacia allí, miras, vuelves a mi No está, y ya vuelves a tu madre como con miedo Mamá, que es que es mi tercera frase definitiva y lapidaria de madre ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir yo? Y tu madre va, la pelota se acojona y aparece ¡Pum! Que muchas veces, de verdad, te quedas tú confundido ¿No? Aquí, aquí si hay una manera de comprobarlo claramente, los superpoderes que tienen las madres Es cuando uno no encuentra algo, ¿eh? Que siempre recurre a la misma, a tu madre, la que te saca la castaña del fuego, siempre Tú llegas y la pregunta tuya es ¡Ah! ¿Has visto mis llaves? Mis llaves de Padrí, no es de los Rollins, ¿vale? El andaluz que tiene esta riqueza, ¿eh? Tu madre, para este tipo de preguntas, siempre tiene tres frases Que ya la estáis trabajada en un cursillo que dan preparatorio de pa' madre Primera frase de tu madre ¡En su sitio! Que tú dices, pues no había caído yo, mamá ¿Eh? Y va tú a su sitio, va tú a su sitio, busca, no lo encuentra y va otra vez a tu madre ¿A quién va a recurrir si no? ¡Ah! Yo he mirado un sitio, un sitio está, ¿eh? Segunda frase de tu madre ¡Pero tú has mirado bien! Dice, pues tampoco había caído, mamá Venga, vamos Mira, ya llega, hurgas, hurgas, pero no hallas, ¿sabes? Y como ya es hurgado y no hallado Ya va tú pa' tu madre y ya un poquito tiene la cojona, ¿eh? ¡Ah! Yo me he dado un sitio y me he mirado bien un sitio y yo está, ¿eh? Y tu madre ya sentencia y dice esa última frase que dice Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener que ir yo Y os digo una cosa Te ponen dos brazos, dos piernas, dos orejas Pero para cosas fundamentales... Racaneo, colega O sea, para pujerías como los brazos, las orejas Ya ves tú lo que da Que solo te resta aerodinamismo en las cosas que no te da Pero te ponen dos Pero para lo que da, uno Para lo que tú dices... Uno, tío Tronco, pon dos Dos, tío Dos corazones, me refiero Soy un público un poquito, ¿eh? Cuidado Dos corazones, tronco Que te den un ataque al corazón, mira Ya está Mal hecho El cuerpo está mal hecho De verdad, os lo digo yo Tío, no es normal Empezó ese hombre a hacer cuerpo Digo, venga, va De todo lo importante le poné dos Brazos, dos Ojos, dos Orejas, dos Pie, dos Pero... ¿Cuánto huevo el pulmón de la nariz? Dos Pulmones, dos Riñones, dos Ahora, corazón y esto Uno ¿Por qué, tío? Pon dos ahí Que sobre ¿Qué te importa? Pero pon dos, hombre Pon dos Y además Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas ¿Eh? Vamos a hacer ya de fe En serio lo de los nombres Porque vamos a ver Esto se llama codo Muy bien ¿Pero cómo se llama esto, colega? O sea, aquí alguien se ha ido sin firma O sea ¿Cómo se llama, tío? Lo de doblar ¿Con qué cara llego yo? Esto Brazos Esto Antebrazos Esto Codo ¿Vale? ¿Y esta parte cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte? ¿El porán de doblar? ¿Cómo se llama esto? O sea, de primeras Tú vas al servicio de tíos, ¿no? Bueno Si lo encuentras Porque en estos sitios Como son tan modernos Ya no tienes La plaquita esa De un señor con el sombrero Y el bastón Ni una tía con el vestido así No Ahí te ponen tres peras Y dos uvas Y adivina ¿Eh? Que ya lo primero que tenemos ahora los jóvenes Que saber Es diferenciar en qué puerta te metes Porque ahora no hay señora y caballero No Ahora es ornitorrinco Y caballo alado Tuerca y tornillo Elfo o hada del bosque Ya que sé, carajo Y me estoy meando Me meo en la puerta Como no te aclares Aplausos Aplausos